Y sin duda, una de mis secciones consentidas, y yo sé que de ustedes también, es por supuesto la de Andrea Flores, que siempre nos das consejos para lucir más bellas. Bienvenida, Andrea. ¿Qué nos traes el día de hoy? Mira, ahorita platicábamos justamente fuera del aire cómo la idea de belleza cambia muchísimo en un lado del mundo y en otro. Acá, por ejemplo, en Occidente, nosotros asociamos la belleza con un rostro súper perfilado, muy marcado, la ceja muy arqueada. Y hoy vamos a hablar un poquito de la belleza o del concepto de belleza, por ejemplo, en Asia, donde son muy famosas por tener la piel preciosa, por siempre lucir muy jóvenes. Y muchos de los trucos tienen que ver con el maquillaje. Entonces, hoy vamos a platicar de ellos y ya ustedes decidirán cuál pueden o cuáles adoptar y adaptar a su rutina diaria. Sin duda, son mujeres que comen muchísimo omega con el pescado, pero además tienen rituales de limpieza muy hermosos. Entonces, pues esas son de las cosas que tenemos que copiar. Y mira, ellas asocian un rostro joven, que hay que dejar bien en claro que un rostro, una piel envejecida no necesariamente tiene que ir de la mano de la edad. Tú puedes ser una señora que pasa de los 50 o 60 años y tener una piel súper joven y puedes tener 25 o 30 años y tener una piel súper envejecida. No necesariamente va de acuerdo con la edad. Así es que hoy vamos a dar unos tips. El primero de ellos del que quiero hablar es, si se fijan mis cejas, el día de hoy las traigo súper diferentes. Esta es, digamos, mi ceja natural, que la tengo muy arqueada porque así me gustaba a mí sacarla. Y esta hoy la pinté más recta. Las asiáticas asocian... Así me quedan a mí, pero siempre. Sin querer. Sin querer. Las asiáticas asocian una ceja más recta y más peludita con un aspecto más juvenil. Nosotras acá en Occidente la queremos súper arquear y súper definir, que sí te hace ver un ojo muy definido y muy despierto, pero también te endurece un poco las facciones y unas facciones endurecidas tienden a hacerte ver un poquito mayor. Lo que puedes hacer en estos casos es con un delineador de cejas como el que traigo yo el día de hoy, que es muy delgadito, lo único que vas a hacer es cortar un poquito el arco. Si te fijas le estoy dando un aspecto mucho más relajado al llevar esto de manera recta y se ve un poquito más peludita y menos arqueada, que como decimos ellas asocian eso con una mirada más joven. Otra de las cosas que la piel va perdiendo conforme va envejeciendo, que repetimos, no tiene nada que ver con la edad, sino con una piel sana o no sana, es que pierdes la humedad del rostro y también un poquito la grasita. Si ves tus fotos viejas, te vas a dar cuenta que te ves más cachentoncita, pero en buena onda, no de peso o de sobrepeso, sino como con más grasita el rostro. Nosotros acostumbramos mucho perfilar bien marcado. Ellas lo que hacen al perfilar es hacer algo muy suave. El día de hoy yo ya traigo base, pero no traigo perfilado. Exacto, si te fijas no hay tanta diferencia entre un lado y otro, pero sí se alcanza a ver más definido este de acá. Entonces lo que vamos a hacer es, puede ser con polvo o crema, marcar muy poco el perfilado y tratar de difuminarlo lo más posible para que no se vea tan marcado y esto nos va a dar un aspecto más natural, no exactamente como ellas que buscan el rostro redondo, porque digamos que esto lo queremos adaptar a las tendencias que acá en Occidente seguimos, pero de esta manera tu rostro se va a ver no menos definido, pero sí como con más grasita natural de la juventud. Y otro paso muy importante, es al momento de sellar el corrector. Este es un error bien común, que pones corrector, sigues con todo tu maquillaje y te demoras unos cuantos minutos en sellarlo. En esos minutos se marcan pliegues normales que tenemos por líneas de expresión y que además por llevar un producto tan emoliente en los ojos, se van a hacer esos pliegues. Lo que hay que hacer es, antes de sellar, vuélvele a dar una pasadita con los dedos para que te asegures de que no queda ningún pliegue y luego ya cuando estés segura de eso, puedes sellar con un poquito de polvo, perdón, translúcido, para que no se vayan a marcar. Y finalmente la luminosidad de la piel, que les repetimos mucho que iluminador es un producto súper versátil, pero tú decías algo bien importante fuera del aire. Sí, lo que pasa es que yo como mamá de mis hijos, de mi hija, ven tutoriales y de repente les dices, es que se ve mucho, pero mucho el iluminador. Entonces, ¿cómo saber cuánto es lo necesario? Tú me recordaste algo que decía mi mamá, que me decía, el chiste es verte distinguida y no distinguible. Eso pasa con el exceso de iluminador. Te dejas de ver iluminada y te ves con mucho iluminador. No es lo mismo. Entonces, si tú quieres verte con un iluminador muy sutil, que dé un aspecto juvenil, vas a tomar muy poquito, preferentemente en crema, porque estamos hablando que queremos un aspecto más juvenil y los iluminadores en polvo te van a acentuar las líneas de expresión. Lo puedes tomar con tus dedos o con un pincel, como a ti te parezca mejor, y lo ideal es que cheques hasta dónde llega tu línea de expresión. Yo tengo líneas de expresión, entonces lo que hago es reírme y hasta dónde llegan, bueno, de ahí para bajito, porque lo que menos quiero es que esas líneas naturales de mi edad, sí, se vean como de una piel mayor a la que realmente tengo. Con estos sencillos pasos puedes ver cambios bien distintos y no necesariamente cambiar toda tu rutina de maquillaje. Simplemente chécate cuáles te gustan más o te favorecen más y los puedes adaptar a tu rutina y a cualquier look. Y los trucos que realmente necesites, Andrea Flores nos encanta y gracias por tenernos esos tips también de ASI, que son maravillosos, así que muchísimas gracias. Gracias, Lore. Que no se les olvide visitar mi YouTube, porque ahí tengo tutoriales todos los martes, jueves y sábado a las 6 de la tarde. Martes, jueves y sábados. Andrea Flores TV, y así me encuentras también en todas las redes sociales, para lo que me quieras preguntar. Andrea Flores TV, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest. Pues ya verán, sigan a través de sus redes sociales y muy pronto aprenderán a maquillarse como todas unas profesionales. Continuamos con más de Gente Regia, como tú.